Buen día queridos hermanos, aquí la reflexión de la semana para abrir este tiempo, este nuevo ciclo del año litúrgico y también para iniciar el tiempo del Adviento. Oye, año con año, el primer domingo del Adviento nos invita a prácticamente lo mismo. Velen y estén preparados. Pero vamos a hacernos esta pregunta juntos, perdón que me sonría. Pero ¿cuántas veces habremos presumido de que estábamos atentos y que estábamos preparados? Y cómo es que muchas veces nos han rebasado muchas incertidumbres, dificultades que han propiciado que muchas veces nosotros nos hayamos visto así, sorprendidos por las situaciones. Hemos venido viviendo una etapa que pudimos haber presumido que nunca nos iba a alcanzar. La veíamos lejana por allá en el mes de diciembre. Se escuchaban las noticias que pudiéramos ser casi inalcanzables. Y mira dónde estamos, porque presumíamos y decíamos que estábamos preparados. Imagina que así fuera con la experiencia de Dios. Que Dios nos va dando esa confianza para poder estar listos, para poder estar dispuestos. Pero nunca terminamos de estar preparados. Sigue habiendo distractores que no nos dejan estar en plenitud con nuestra mente puesta en el Señor. Sigue habiendo distractores donde de pronto nos cuesta más ver nuestros propios errores y nos entretenemos más viendo los errores de los demás. Hemos tratado de decir que estamos listos, que no pasa nada, que estamos preparados para diferentes experiencias, pero cuántos habrán sido alcanzados ya por la experiencia de la vida, en la salud, en la enfermedad, o en las cuestiones de cerrar ciclo para este mundo. Y no estábamos preparados. Es decir, presumimos algo que pregonamos, decimos, pero no practicamos. Vivimos constantemente ese deseo de estar listos, pero nunca estamos del todo hechos. Abrimos con este ciclo litúrgico una nueva oportunidad de vida y una etapa de vida diferente a otros años. Por allá hace un año, en la última semana de noviembre, estábamos tratando de iniciar lo que llamaríamos este ciclo litúrgico. Nadie pensábamos en el escenario, que íbamos a tener que vivir la Semana Santa a distancia, que íbamos a vivir toda la Pascua encerrados, y que fuéramos viviendo al cierre del ciclo con muchísimas cosas que siguen generando muchas incertidumbres. Velen y estén preparados. Ojalá que ahora sí lo tomemos en serio, no solamente para nuestra vida, sino nuestra experiencia de fe. Velar y estar preparados para no quedarnos en las orillas, en los problemas, sino realmente hacer algo por nosotros, algo que transforme a nuestra persona y que provoque a nuestra persona una transformación con la familia, una transformación con los amigos o con cuantas personas podamos convivir. La nueva oportunidad que se avecina poco a poquito a partir de este domingo, tendremos que irla llevando hasta la fiesta de la Navidad. Una nueva oportunidad para que Cristo se encarne en nuestro corazón. Que ojalá no nos distraiga, hermanos, porque a fin de cuentas vivimos momentos difíciles, todo el mundo, que no nos vayan a distraer los ruidos que debieran haber, los muchos regalos que muchas familias tristemente no van a poder recibir porque estamos viviendo momentos económicos también muy difíciles, sino que realmente nos oriente el saber el gran valor de la vida, el gran valor que podemos tener con la salud y el grande e infinito tesoro que tenemos en nuestro hogar. Ojalá, hermanos, que hoy, no porque otros años no lo hayamos hecho, pero hoy tomemos muy en serio esta invitación que Cristo nos propone. Velen y estén preparados, estén atentos para que podamos vivir este encuentro con el Señor, un encuentro que se vuelva a encarnar en nosotros y desde nosotros se pueda compartir con los demás. Velen, estén atentos, estemos preparados para que no nos sorprenda una etapa de dificultad como hemos vivido muchos de nosotros, la enfermedad o la pérdida de un ser querido. Estemos velando, estemos preparados, estemos atentos porque el Señor quiere venir a nuestro encuentro. Vendrá a tocar nuestra casa y no lo digo en el sentido figurado de la puerta de nuestro hogar, sino, pensémoslo, que viene a tocar nuestro corazón y ojalá estemos atentos para que cuando aparezca podamos abrir la puerta y le digamos Señor, no es el mejor de los hogares, no es el mejor de los lugares, tal vez no es el más limpio de los corazones, pero quiero ser un pesebre donde tú nazcas, quiero ser un pesebre donde tú te encarnes, quiero estar atento para que este año, la Navidad, la pueda vivir, no solamente envuelta en la alegría que les deseo a todos que podamos vivirla así, sino que la vivamos envueltos en la esperanza y recuperemos en mucho el sentido del ser familia, del vivirlo juntos unos a otros y que esto nos lleve a la plenitud a todos nuestros hogares y recuperemos lo mucho que pudimos haber perdido. Hermanos, inicia este proceso, camino a Belén, que este proceso nos lleve a todos a fortalecer el día a día con esta intención primera que hoy nos propone el Evangelio, estar atentos y velar para que no nos sorprenda la fiesta de la Navidad, sino que antes bien cuando lleguemos a la noche del 24, podamos decirle al Señor, mi corazón es un hogar para que tú vivas y permanezcas siempre conmigo y con todos los que amo. Hermanos, que así sea. Te invito a compartir la reflexión de la semana, pásalo con tus contactos, súmate a nuestras comunidades de Facebook, de YouTube y de Twitter, de Instagram. Ojalá que sigas compartiendo estas oportunidades, así como hablamos de otras cosas en la red, hagamos que Dios también se haga presente en la red, hagamos presente de una forma viral, como se dice en el ámbito de la computación, hagamos viral esta experiencia de Dios a través de las redes. Les saludo con cariño, les mando mi bendición y les animo a prender la primera vela de la corona del adviento con esperanza de que pronto se pueda llenar de luz, no solamente nuestra corona, sino nuestros hogares que han estado oscurecidos por toda esta situación de la pandemia. Donde estés, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te llene con abundantes bendiciones a ti y a tu familia. ¡Gracias!